Este día 6 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Stuart Cranger. Nació el 6 de mayo de 1913 en Londres, Inglaterra. Stuart Cranger, el seudónimo artístico de James Laplace Stuart, nació en Londres, Inglaterra el 6 de mayo de 1913. Falleció el 16 de agosto de 1933 en Santa Mónica, California. Stuart Cranger fue un actor de cine clásico británico estadounidense, más conocido por su participación en la película Scaramouche de 1952. Stuart Cranger estudió interpretación en la escuela Weber Douglas Academy of Dramatic Art y una vez terminada su formación comenzó a intervenir como extra en películas inglesas. A finales de los años de 1930 adoptó su nombre artístico Stuart Cranger para evitar confusiones con el actor estadounidense James Stuart, que por aquel entonces iba adquiriendo una creciente popularidad en Inglaterra. Durante varios años sigue actuando en el cine como extra o en pequeños papeles y trabajó también en varias compañías de teatro. En 1939 Cranger consiguió un papel principal en una película The This Is London. A partir de entonces fue uno de los actores románticos más populares de Inglaterra, que obtenía éxito tras éxito con las películas en las que actuaba en casi todos hacia el papel de héroe. Era como de esperar, acabó llamando la atención de los estudios de Hollywood y en 1950 firmó un contrato con la Metro Golden Major. En los años siguientes intervino en numerosas películas en las que encarnó héroes románticos y aventureros, papeles para los que estaba predestinado. A partir de 1970 actuó también en películas y series realizadas para la televisión, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Cranger regresó a sí mismo de cuando en cuando al teatro, donde cosechaba también un éxito considerable. Su última aparición en escena fue en Broadway en la obra The Circle, coprotagonizada por Rex Harrison. Stewart murió en Santa Mónica, en las afueras de Los Ángeles, de un cáncer a la edad de 80 años de edad. Fue parte de la vida e historia de James Laplush, Stewart, más conocido como Stewart Cranger, en el aniversario de su nacimiento este día 6 de mayo.